Con gran éxito culminó el seminario Los desafíos de la inteligencia artificial en la educación parvularia y las habilidades del siglo XXI, organizado por el Departamento de Educación a través de su área de coordinación de educación parvularia, que está a cargo de la profesional Loreto Ulloa Martel. El seminario, que se realizó en la Administración Central de la FMDA de manera presencial, contó con la presentación de la estudiante y candidata doctora de la Universidad de Concepción, Carolina Fernández Chávez, y el doctor en educación de la Universidad de Concepción, Pedro Salcedo, que trabaja en el área de inteligencia artificial. Ambos expusieron sus temáticas, las que tuvieron una buena recepción por la audiencia, que estuvo conectada vía Zoom y por las plataformas digitales de la FMDA. Me correspondió hablar acerca de cómo las tecnologías inteligentes habían ido permeando distintas áreas de la sociedad, qué tecnologías hoy día inteligentes existen. Vimos también en la exposición la parte ética, ¿cierto?, cómo la inteligencia artificial aporta o permea la ética de la sociedad. Y esto relacionado con cómo los profesores o como las educadoras de párvulo tienen que irse perfeccionando, cómo tienen que ir adquiriendo conocimiento respecto a estas técnicas de inteligencia artificial y las formas como se debe integrar en el aula de clases para que nuestras futuras generaciones puedan hacer uso de este aprendizaje, de este conocimiento para cambiar la sociedad del mañana. He presentado, ¿cierto?, los resultados, ¿verdad?, y todo el proceso que hemos realizado con las educadoras de párvulo de los colegios Sagrada Familia y San Rafael Arcángel. Este proyecto que se presentó hoy día está en función y es marcado a una investigación doctoral, el que surgió ya en el 2020 y que hoy día finaliza. La jornada tuvo la presentación o exposición de la Escuela San Rafael Arcángel de Padre de las Casas y Sagrada Familia de Villarrica en relación al proyecto que incluye el modelo TEPAC y el uso de la inteligencia artificial, lo que viene a beneficiar la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial. La presentación que se hizo recientemente es en relación a un proyecto de intervención que está a la base de un modelo, que es el modelo TEPAC, donde se diseñó el producto final que es la plataforma educativa www.ticae.cl, en la cual pudimos trabajar dos escuelas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, Escuela San Rafael Arcángel y Sagrada Familia. Nos vino a apoyar a nuestra labor con los niños y niñas del nivel de educación parvularia para desarrollar lo que son habilidades de alfabetización emergente, reconocimiento de letras en nuestros niños y niñas. Bueno, estuvo súper interesante poder participar con personas que saben tanto sobre, en este caso fue la inteligencia artificial, cómo influye en el crecimiento de nuestros niños, cómo poder llevarlo al aula. Creo que es un seminario súper pertinente para el momento en que estamos viviendo a nivel mundial. Así que fue muy gratificante poder participar y cada vez aprender más, ¿cierto? Y darle la importancia que realmente tiene la tecnología hoy en día para los niños. La importancia del uso de las tecnologías para el aprendizaje de los niños que inician su proceso educativo fue una de las materias que se trataron en este seminario y que pone una importante tarea para las educadoras de párvulos de las escuelas de nuestra institución. Creo que salió todo súper bien, los temas que se expusieron fueron acorde a la realidad que está viviendo Educación Párvularia. También me pone muy feliz el saber que cada día Educación Párvularia está mucho más presente, tanto en las actividades a nivel de establecimiento como a nivel de Fundación del Magisterio de la Araucanía. Sé que nos quedan muchos desafíos todavía, pero el 2022 vamos a llevar a cabo el primer proyecto que fue pilotaje del modelo TEPAC, que sé que va a tener muy buenos resultados, que ya se vieron reflejados en todo el establecimiento de nuestra institución, con seis educadoras de párvulos, que el día de mañana, yo creo que el 2022 van a ser ellas mismas, que van a poder capacitar a sus otras colegas de todos nuestros establecimientos de la institución. De esta manera culminó esta actividad educativa en la FMDA. Ahora se vienen los desafíos para este año 2022 en lo que dice relación con la masificación de los temas tratados en este seminario, donde las participantes se llevan las herramientas necesarias para enfrentar un nuevo ciclo educativo.